¡Suscríbete al canal! 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 ¡Por qué! ¡Suscríbete al canal! Si! ¡Que me ha invocado, me ha invocado, bicho! ¡Que no, que no, que los he matado! y no. No, que no, que no la tengo. En el caso que no. No tiene coña. Ah, mefis. Tengo que hablar con esto. No me sale nada ahí. Buenos días. Un punto de habilidad era, ¿no? Buenos días. Bueno, le he matado al tío este y estoy viendo otra vez donde he matado. Y aquí hay un caminillo. Sí, 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 sí. Aquí hay un cami... No, no, que no. Estoy con el botón pulsado por si me ha caído algo y... No, además sale en dorado o algo de eso, para que te des cuenta. No. No. Ah, claro, ¿sabes por qué a lo mejor no me cae? Porque ya la tienes tú. Yo qué sé, tío. Vamos a matar a Messi. Sí, despido. Pues eso, pues vamos a matar. ¿Qué dices tú? ¿De qué? ¿Qué me vas a regalar? Ahora con los móviles. Matamos a Messi. Y sí, que sí, que sí, que sí. Hazme caso que sí, eh. Si, si, hazme caso que lo matamos ahora Mientras abras un tefe y te vas a volver Lo que te mate es un millón de veces Lo que tienes que hacer es Corri al campamento Como partida privada Y soltar el oro en el suelo Para que no te pierdas Si es un truquillo No, 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 pero si Lo único que me hace falta es fuerza ¿No? ¿Me vas a ponérmelo? Si, me hace falta fuerza Vale, subo un nivel que me queda poco y me lo ocupo De puta madre, tío Va, con esto mato a diablos Con esto me hago un balso Cuán de caso A ver No es lo mejor, pero Si es lo más factible Por lo menos la garra ¿Sabes? Hay otra garra que tuve yo Que era la hostia Era una palabra única Esa Creo que eran esas Pero costaba un huevo, tío De conseguir Mirad la parte No sé No, eran palabra O oro No lo sé Una garra mejor que la de la Pero Yo con un maraidoso Una enigma Yo un mago Una de puta Seguí costando Y con un CTA ya lo bordo Pero eso es muy jodido El CTA es una espada Que te la pones en secundaria Y tiene No Ahí está Es muy jodido Pero eso Es muy jodido Pero eso El CTA es Pero claro La peña lo tiene puesto En armas Que son De estas de engarce Pero de nivel De nivel normal De nivel 2 Porque la quiere Que sube para que sube ¿Sabes? Tengo una otra otra vez En espadas de cristal De nivel 1 Para que te lo puedas poner Y eso era la hostia Eso y el anillo ¿Sabes la runa? ¿Dónde está el nombre? ¿Dónde está la runa? ¿Dónde está la congresa? Y cuando matas A la piedra esta de Diablo De Mephisto La Claro Pero la tienes que romper Es normal Para que la siguiente Te la tire en pesadilla ¿Sabes lo que te digo? Y después en infierno Es la que te da Aquí hay que hacer algo seguro ¿Dónde está? ¿Dónde está la mamorra Mira a un intern A lo mejor tienes que hablar con alguien Hostia Hostia A el anillo me le matan ¿Eh? Sí, pero eso lo puedo hacer yo Claro, cuando esté Esa anillo Esa anillo Sencilla Cuando esté solo Las hago yo Las miro Vale Es que se me ha roto el arma Y es que hay que apriñar Mírate en internet ¿Dónde tenemos que ir? ¿Dónde está? Espera un poco O sea que estamos bien ¿No? Hay que pasar Desde un túnel Coge de las arañas Vale, la garrita esta Esa Ha venido ahora De puta madre Sube un nivel Y me pongo la garrita Mira, tengo un objeto De chance Cinco posibilidades De recibir un objeto Mágico ¿Me lo voy a poner? Sí, pero ¿Dónde? Es en ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vamos para allá ¿Y eso? A ver, ya Que no, que no, que no Que no De caso que no Pues vamos para allá Así bien fácil, tío Hostia, pues me acabo de meter Tú No, me acabo de meter Es 100 partidas cargando Mira, a través de la pared No, me acabo de meter ¿Dónde está? Pues eso hay que pillar el cofre ese Tú Ah, vale Claro Que tú te metes ahí En todo ¿Por qué me confiáis, cabrones? Ay, mierda Me he quitado la habilidad, tío No, 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 no puedo, tío A ver, me he quitado la habilidad, tío Ah, vale Pues niño, tío Sí, tío Y la otra también Hay que ser filipollas Vale Bien 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 Mira, me he equivocado Miro más el mapa que mi personaje Vale ¿Qué pasa aquí? Sí, 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 ahí Estoy comentando No, no, sí Ya está Vale Ojo de Galí Eso es para mí, ¿no? Busca el cerebro de Galí Más morra de desorden Porque tú ya lo tienes Cachondo Pero con que lo abra uno Pues venga, vamos para allá Y el otro era O sea, que son cuevecitas Pero no teníamos que pasar Desde aquí De esta cueva A otro sitio Escucha Explora la cueva Y yo Exploro el otro sitio A ver si Vale Pues explora la cueva Que yo me vi Por el otro Vale Ajá Vale Pues busca por ahí Que yo voy a ver si la veo Por aquí Puede ser Puede ser No hagas lo visto, tío Espérate Que estoy dibujando por aquí Y ahora Ahora miro Es que estoy por aquí avanzando Quiero ver Así Hacela Yo estoy subiendo por aquí A ver Por los caminos estos Para este acto No la tengo más Vale Vale Pues entonces Salto Esas cuevas Verdad Joder Si es como en el otro Las cuevas que son de misión Esas si te aparecen en el mapa Claro Si te las pasas Te aparecen en el mapa Vale Explora el mapa A tomar por culo Pero espera que lo pillo Vale Ya sé dónde está No debe ser por aquí Ya nos lo quitamos de en medio Cero coma Y fuera Tengo cinco de probabilidad De conseguir un objeto mágico Tengo chance Con eso Un oculo nos cae Necristol La garra esa que me ha dado Es una puta maravilla Debería Debería No Sí Lo debo Debería No Debería No No Sí Vale, a ver si es por aquí, tío. No, porque matamos a Mephisto. No, porque... Pillamos el teletransporte en el nivel 2. Ya está. Y ya con eso, ya... Si hay que pasárselo a él, ya estamos súper avanzados, tío. Y ya... Ya lo buscas tú con el teletransporte. Yo creo que no, ¿eh? Si no, no te dejaría pasar. Ya, porque no te has hecho el principio. Igual que yo, siempre te han pasado un teletransporte y has ido ya. Pásame el de Mephisto. Vale, pues es ahí. No me estoy lleno. No me estoy lleno. ¿Qué? ¿Dónde estás, tío? Ah, que estás comiendo, venga, vale Vale, vale, no, come Yo tengo la opción y ya lo tengo Es un tipo de rayitos Estas patatitas Estas patatitas Ah, mierda Joder, tío, que coñazo de acto Llevo los puentes, tío Si estoy a tomar por culo, te lo juro Ya sé, pássio, me apéñe ¡Vamos! 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 Es muy poco tío, mierda, vale, he visto un TP ya, mátame si quieres a mi polla, me estaba matando, me estaba matando, es un acero, estoy atomado por tío tío, te lo juro eh Te lo sé, a tomar, literalmente a tomar por culo Sí, 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 mira, 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 mira de acá Sí, sí, vale, entonces me equivoco Mira, una runa de Ith, ya te voy Sí, 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 lo sé Mira, pílate este, este anillo Que te da 17 de mano Vale, tío, estoy hasta el ramo Vale, no tengo vida, tío No, 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 ahora voy yo Yo estoy avanzando con mis locos, eh Corriendo, tío, es que corro de puta Corre, se me las pelo y te ves Puto, si estás nivel 20, sí Vale, ya está El gran pantano Tía el TP Vale ¿Qué dices? Claro, pero que pilla el TP, digo Claro, está ahí, joder Me voy a pasar este puto acto solamente para olvidarme de él Y me voy a pasar el camino No me voy a pasar este puto acto Hola Claro va conmigo, dronedas Eh, no, ¿verdad? Yo sí. Tenemos que ir por aquí, bicho. Ya es que paso, creo que no quiero... Es que si no, me puedo tirar aquí hasta las 7 de la mañana, tío. Vamos a la hora. Eh, capulada. Tío. Eh, hijo de puta me ha matado, tío. Qué hostia me ha dado, tío. Es que también, también sabes lo que pasa, que voy a cuerpo a cuerpo. Y es que eso es lo que me jode, tío. A ver, se ha actualizado la búsqueda. Sí, eso es que va muy bien. Yo qué sé. ¿Eres también el puto cuerpo? No, ¿sabes lo que pasa? Que estábamos tan chetaos que estas mierdas no las hacíamos. ¿Qué sabes? Vale, tenemos que buscar una mamura. Ya está. Vale, por aquí, cabrón. ¿Digerís nuestra jungla desde hace falta? ¿Eres cosas aquí? ل ¿Directito huierto casi por aquí? Ese esa? Sí, abreme un tipo de zurück. Así Es verdad Sí, pero es que, claro Es que no te pone mierdas de estas Para que tú sepas que cambias de Sí, pero que no Como un pasadizo que ya intuyes tú Que vas a cambiar, ¿sabes? Dios, Dios No, y ahora también Lo que pasa es que en este escenario no Dios, chaval ¿Tenemos que ir a dónde? Estoy en la ciudad, tío, que me están reventando Pero sí, ya Ya más o menos No, no, no ¿En la ciudad? ¿Sí? ¿En la ciudad? ¿En la ciudad? ¿En la ciudad? ¿No? ¿En la ciudad? ¿En la ciudad? ¿En la ciudad? ¿Puede ser eso? Uh, no sé, yo estoy avanzando un huevo He movido un tp ¿Lo pillo? ¿Cuál? Ah, sí, sí, sí Por eso, tío Vamos a que este No, estoy tirando recto A ver, estoy tirando como, estoy tirando como a Mephisto, eh Sí, ya, ya, ya lo he pillado Vale, el bosque, el bosque de las arañas también tiene un tp, eh Un wp Yo no, tío Buenos días Este es la ciudad, tío Pero... Estoy tirando como a Mephisto Como un cerdo ¿Qué puedo hacer por ti? Ya, pero quiero los... Joder, los WP A ver, tenemos que pillar El cerebro Búscate en Google La mazmorra del desolamiento ¿Dónde coño estás? ¿En qué...? Claro, ¿sabes? ¿En qué lugar? Busca, anda, veis que le voy a salir con armas para repararme No, 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 no ¿Quién te repara? Buah Estiliente, tío Eh, un momento El bazar de curas no está en la ciudad Un motel Espera, espera Me ha cambiado la búsqueda Busca a Gimli en la selva de Suyadro Vale Entonces está por aquí O sea, del teletransporte Vale O sea, del bosque de las arañas, ¿no? Vale Pero esto te lo tienes que hacer obligatoriamente A mí, a mí, a mí no me suena, ¿eh? Yo estoy tirando aquí con vosotros A ver, te abro TP Te abro TP Vente Vente, vente, vente En la parte baja de curar, ya No, 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 no La Baza no me mata Pero ayúdame, cabrón, que me matan Sí, joder Sí, sí, sí Vente, vente, vente Esto lo avanzo yo como un cerdo Que nada, que nada, que no pasa nada Que no, que no, que no Estaba bajando en el mapa Lo que te he dicho, que no hace falta, tío Que no hace falta, dame caso Un poco más adelante A ver, lo voy a hacer rápido Y fuera Toma, te abro TP Sí, 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 entra Pero entra ya Vale, por aquí no es Vale, por aquí no es No, si estoy contigo, nega, ¿no? ¿Dónde estás? Mira, ¿me ves? Es que ando a todos Mira, por aquí Ayúdame tú Y me mataras a un cabrón Vale, pues ya está El bazar de curar No, yo estoy diciendo No, perdona, no Si yo, no sé Yo me acuerdo A ver lo mismo que tú Vale, vamos a buscar Vale, busca Busca tú por un lado Y yo por otro Mira, ¿qué hay por ahí? O sea, ni puta idea, tío A ver, estamos en En la parte alta Y de ahí vamos a trabincar ¿Cómo se llega a trabincar? ¿Sí? ¿Qué es lo que no sé? Tenemos que pillar el TV Así que vete Vete explorando Métete si quieres Pero yo estoy buscando El WP de aquí Claro ¿Sabes? Por lo menos Tenerlo aquí, tío Pero tenemos que ir ahí A ver, voy a bordear el mapa Vale, pues Estoy en la parte alta De curas Vete 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 a buscar el S Y voy a ver si pillo El WP de aquí ¿Sabes? A ver si lo pillo Voy a buscar solo eso Voy a buscar eso, tío Solamente Y voy contigo, tío Porque nos tenemos que quedar Con esto, tío Todo elчно Tío Tío ¿Va bien? Mira, he pillado el... Ya lo tengo, tío Ya lo tengo Hábrete, hábrete un portal No, es para poder ir yo contigo, tío ¿Sabes? Claro Vale, pues... Vale, pues ya lo tengo ese Entonces, cuando le mates para tener el corazón Me avisas y voy yo a recogerlo Voy a seguir avanzando Para que pillaras el TP Pero voy a seguir avanzando No, no puedo Hay que meterse en una mazmorra de estas Vale Tenemos que conseguir eso Me meto contigo El corazón ese que dices tú El TP por lo menos le tengo El WT Vale, espérate Me voy a meter en el interno un segundo, tío Un segundo, tío Hombre, ves cómo le voy a tener el TP No, no, tengo el móvil, es mejor Si, tengo el del... Saliendo de los muelles de Curash En la selva Sí, en la selva de Solladora Pues en teoría Eso es lo que dicen Que está en la selva de Solladora Vale, pues En las cloacas Pillamos algo, ¿no? Pues ya, ahora vamos a las selvas ¿Dónde coño estás, tío? Estás a tomar ¿Sí? Guau Ya, ya no Es pesado, tío, el pájaro este No puedo pasar de puentes Aquí tenemos que conseguir Un cerebro Eh, ya sé dónde está El nivel 2 Sí, estoy aquí Ah, no Al bazar de curas ¿Hemos estado en el bazar de curas? Joder, qué movida Venga, a verte tirando tú Por donde estabas tirando Y luego ya sé que es por aquí A ver qué mierda es Es que yo creo que aquí había que entrar en una cura mamora Ha, no ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vale, sí, hay que coger toda la mierda, tío, esa Sí, tío Vale, era la selva, ¿no? Selva de soñadora, ¿no? ¿Qué era lo que había que buscar ahí? El cerebro Vale, pues estoy allí Sí, busca a alguien de la selva de soñadora Vale, voy a buscar la mierda esta Mete tú tirando por aquí ¿Era foso pantanoso? Vale, pues ya lo podrás, me voy a meter Vale, ya no puedo No puedo hacer esto, tío Vale, ábreme un DT Pues eso, vamos a hacernos eso y luego el otro Sí Porque me están abriendo el culo, tío Mira tú, ¿dónde me has abierto el portal, cabrón? Joder, que sí, tengo cuidado Me han dejado en braga, tío ¿Se despede? Se están atentando, tío Más o menos Es que me congelan, tío Sí, ya está, ya está Se mata al tocho Sí, ya está Cabrón, me podías avisar Dale, dale, dale Vaya Claro, las placas Era ahí Necesito mana Oh, pilla, corazón de Kalin, vale Pilla, pilla Además como un muerto de hambre Que se consigue ahí donde te he dicho A ver, es en Kalin Mira, a ver este Que nos habla Ah, sí A ver, busca aquí a Ghibli Y busca el cerebro en la mazmorra del asociamiento No, en la selva, me va a salir aquí A mí Sí, pero lo voy a volver a mirar Mira, si es que pongo mazmorra y ya me sale Ya me sale Ya me sale Sí Está en el acto 3, curar ¿Dónde está la mazmorra cuando sales arriba de los muelles? Creo que está esperando Saliendo de los muelles de curar para arriba ya la encuentras Sí, en la selva de su lladera Tú tira para arriba Vale, pues entonces tenemos que tirar por aquí Vale, pues tú busca por ahí y yo busco por aquí Dicen que es por arriba O sea, vamos a mirar las cuevas Vamos a explorar un poquillo el mapa por aquí Mira, por ejemplo Y nada Vale Y ahí igual Vale, pues nada, nada El TP Para atrás Y vamos a la selva y para atrás Claro Manmorra Vale Poso pantanoso es lo que tengo yo, tío Teletransportate, tío ¿Es esa? ¿No? Ah, no, no, no Es que claro, todo esto lo tengo yo también explorado, tío Uy, no En el gran pantano no está Ponen la guía Así que tiro para atrás No, es en la selva Vale 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 Cuento por mis cojones Píllalo, píllalo Vale Vale Tiene que estar por aquí Ha visto para qué vale la asesina Por lo que corre Es que lo mismo Lo he cruzado yo y me lo he pasado, tío Nada, está morado No lo he pasado, tío 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 Te toque Tío 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 Vale, creo que ya la he encontrado. Ah, ya me he encontrado. No? Vale, espero que la he encontrado. Que me mata el gilipollas este de mierda. Me agobio, tío. Ya, y yo. Me está rayando un huevudito. Que no, que no, que tiene que estar aquí. Tiene que estar aquí, tío. Tío, otra vez me han matado. Sí, sí, sí. No, yo estoy bien. Es una puta mierda todo, pero... Vale, no tengo que ir. No es mi cuerpo que lo he dejado a tomar por culo. Pues donde me han matado la primera vez, ahí estoy. Pero lo encontramos, lo encontramos, eh. No, 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 no. No, 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 no. Busca algo que se llame mazmorra de la desolación. Si, no te agaches tío